Caminamos por Castilla y León para conocer a aquellos que viven en nuestros pueblos. Queremos contarles grandes historias emprendedoras y presentarles también a los vecinos de nuestro fantástico Medio Rural. Los niños dicen que se quedan en la casa de La Vega, que ellos no se quieren ir a Madrid. Estamos intentando dar al pueblo ese plus de cultura y arte. Si te quieres casar con los chicos de aquí, te tendrás que venir a La Vega a vivir. Pequeñito pero acogedor. Anda, mira, Castilla y León. Cuánto me gusta a mí Castilla y León. Otro de los animales que interactúan entre ellos es el lorito y la liebre. Como la picotea. La verdad es que llega un momento que me decidí a apostar por lo mío y por lo de mi familia, claro. Muy bien porque si no yo sola no hubiese podido realizar lo que hemos hecho. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Cuando salga en la televisión soy más famosa. Cuando terminé de estudiar realmente siempre sabía que quería volver al pueblo. Dice que las fuentes, para mí que es mi pueblo, lo mejor que hay. Pero esto ha sido, ya les la gran vía. Pues aquí es donde criamos nuestros gallos de corral. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Carmen nos recibe en el pueblo de su marido. En la provincia de Ávila, trabajo no les falta en sus dos casas rurales. Conocemos Vega de Santa María de la mano de sus entrañables vecinos. Hola, soy Carmen, tengo 51 años y he apostado por Vega de Santa María. Nací en Madrid y mi infancia la pasé en Palma de Mallorca. Junto con mis padres y mis hermanas volví al pueblo, conocí a Javier. Y como a mí me encanta esta zona, pues hemos puesto en marcha dos casas rurales. ¡Buenos días, caballero! Hola. ¿De dónde viene usted? De Belayos. Yo soy de Madrid, pero vivo ahí en Belayos. O sea, que se viene aquí a Vega de Santa María, pasa un ratito... Todos los días. Y vuelve. Voy aquí mismito, voy aquí a leer el periódico, tomando un cafetito. El que quiera descanso total, naturaleza, nada de agobio, que se venga por aquí. A ver si lo vamos a llenar. Hay muchos pueblos por ahí, pero vamos, como esto, para mí es maravilloso. Bueno, Carmen, cuéntame por qué has decidido apostar por el medio rural. Pues nada, yo soy nacida en Madrid, pero mis padres apostaron por irse a Palma de Mallorca para ver si les iban mejor las cosas. Con los años, mis padres decidieron volver al pueblo, a Villacastín. Yo soy de allí, pero estamos a caballo entre Villacastín y Viga de Santa María, que es el pueblo de mi marido, Javier. Entonces, él vio la oportunidad de hacer casas rurales, que tenemos esta, Duquesa de la Conquista, y luego la Abadía del Márquez. ¿Y cuánto habéis trabajado en las casas rurales? Pues muchísimo, muchísimo, porque esto era una ruina ruinosa. Y el esfuerzo ha merecido la pena, ¿no? Sí, afortunadamente, solo os puedo enseñar la entrada y el recinto de cocina, porque las habitaciones están ocupadas. Trabajamos los 365 días del año. Y hace tres meses hemos inaugurado la Abadía del Márquez, que son apartamentos individuales. ¿Qué hacéis por aquí? Pues tomando el fresco. Qué bien se está en su pueblo, ¿verdad? Claro. ¿Usted cuánto tiempo lleva aquí en Vega de Santa María? 24 años. Ah, pues no son muchos. No, claro. ¿Y cuál es su pueblo? Mi pueblo es Flores de Ámbito. ¿Y cómo es que está aquí? Ah, qué bien, viendo lo que pasa, para ir para acá, es la diversión que tenemos. Pues hoy vamos a conocer a los vecinos de Vega de Santa María. Pues vais a tardar poco en conocerlos. Como no hay la mezcla de las puertas, en las calles no contáis a nadie. No hay gente, ¿eh? Qué va, muy poco. Bueno, entonces usted nos tendrá que contar algo. ¿Qué le voy a contar yo? Cuénteme un chiste. Mira a ver a ese joven que está ahí a la puerta. ¿Le vamos a ver? Sí. Creo que no, creo que no haya ahí. ¡Alfredo! ¿Van a venir un buen montón? ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y ha dicho, voy a por Alfredo, que Alfredo de eso sí sabe, ha dicho. Hombre, sabe más que yo. Yo es de Castilla y León. ¿Tú qué haces por aquí? Yo trabajar. ¿Y usted no le ayuda? ¿A qué quiere que le ayude? Cuando me hace falta una mano, le aviso. ¿Y tú siempre has vivido aquí? Sí, bueno, yo estuve viviendo, mis padres vivían en Madrid, pero vamos, vine cuando tenía cinco años y desde entonces viví aquí. ¿Y a este vecino le conocen? Sí, claro. ¿Quién es? Sí, se llama Ignacio. ¡Ignacio! ¡Eh! Que ya lleva mucho tiempo al teléfono, venga aquí. ¡Eh, qué, eh! ¡Con el teléfono! ¡Qué obediente es usted, pero si ni se ha despedido! Nada, nada, no hay que despedirse. A las mujeres no hay que despedirlas. Se van solas. Que yo quería un chiste. ¡Uy, madre mía! Un chistecito así, rápido. Un chiste, no somos buenos para contarlo. Valentín, cuéntale un chiste. Ya, que no somos buenos para contar chistes. ¿A qué se dedica usted? A la agricultura. ¿Y cómo es este pueblo? Pequenito, pero acogedor, ¿eh? ¿Cuántos vecinos hay aquí en este pueblo? 70 viviendo. ¡Hola! Venga, que necesitamos que cuelgues tú también. ¡Que cuelga! Ahora, ahora te llamo. Él sí que se despide, él sí, ¿eh? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos hablando con la novia, ¿eh? Pero es porque es la novia. Si fuera que la mujer ya la daba menos besos. Andrés, que necesitamos un chiste. ¿Un chiste? Sí. Este no me sé, sino claro que faltaba alguno. ¡Venga, uno, hombre! A este hombre le paramos y le decimos que nos cuente un chiste. ¡Venga, va! ¡Ando! ¡Fuerza civil! ¿Le conoce, eh? No le conocemos, pero... ¡Madre mía! Esta señorita quiere escuchar un chiste o una canción. Ella me ha escuchado un chiste. ¡Nada! Es igual, si no te has dicho que ya vuelvo. ¿De dónde viene? Ya. De Ávila. ¿Y qué recoge? ¿La basura por esta zona? No, la de la esquina selectiva. A partir de ahora que la gente no mezcle envases, ¿verdad? No hemos tenido cortes. Vamos a buscar a Tío Takio que venga. Claro, claro. Espérate, que va a buscarle. ¿Está puesta la llave en el coche? Sí. ¿Coge su coche, va y vuelve con el Tío Takio? Claro. ¿Por qué no? A ver si le encuentro. Si aquí hay coches de todo. Aquí dejamos los coches en cualquier sitio con las llaves puestas. Pero esto que nos salga, eh, que a ver si van a venir todos los ladrones. Demasiado corazón. Demasiado corazón. ¡Ay, en dos minutos, ven! ¡Venga! ¿Qué haces? ¿Sí? ¡Uy! Nos ha esquivado. Se lo ha olido y ha dicho que no la quiero ver. No hay nada que hacer. Aquí está. No hay nada que hacer. ¿Cómo que no? No, yo no cuento ninguno porque yo no sé ninguno. ¿Con uno? Y son muy verdes los míos. Tío Takio, pues espere. Si no nos cuenta un chiste, cuéntenos otra cosa. Pero no se vaya. ¿Usted fue guardia civil? Si me lo saca, ya te lo digo. Pero, Tío Takio, ¿usted ponía multas o no? Hombre, todas las que podías y alguna más. Que ya no cuento chistes, que son muy verdes. A ver, que yo sé. A ver, como el campo, mira. No me saques mal, no. No me saques fotografías. Pero, ¿quiere parar quieto, por favor? Que no, que me voy. Pero despídase de nosotras. No, sí, eso sí. Dame un beso largo. Eso sí. Eso está mejor que el chiste. ¿Cómo nos va a haber contado este hombre un chiste? Vino a darnos dos besos y se fue. Cabo la madre, a ver a quién hemos contado. Pues será el único que cuente los chistes del pueblo. ¿La señora? ¿La señora es de chistes? Sí. Dime, a ver. Que queremos un chiste, que el tío Takio se nos ha escapado. El tío Takio es el que lo sabe. ¿Y por qué no nos habrá contado ninguno? Porque dice que son muy verdes. ¿Y quién es el del tractor? Nacho. ¿Y es de chistes o no? No lo sé, puede ser. Hola, bebés. Yo creo que vas a ser mi salvación, Nacho. ¿Por qué? Porque quiero que me cuente alguien un chiste. Yo soy muy malo. Venga, uno, uno, Nacho, por favor. Este es mi tío, saca el Mercedes, viene por aquí por la calle El Pueblo y dice, ya verás. A ver, espera, espera. ¡Pare, que no oímos el chiste! Seguimos, repite, repite. Este es mi tío Iná, saca el Mercedes, voy con él y le pregunto, oye, la insignia esa que lleva en el medio, ¿qué es? Dice esta, dice cojo, apunto al que quiero, dice y le mato. Salimos a dar una vuelta por el pueblo, se nos cruza Andréjito. Digo, mira, a ese, venga, vamos a apuntarle y le enredamos. Llega, vamos acercándolo, pega el volantazo, dice, cabrón, dice, ha echado a correr, dice, se nos ha escapado, se nos ha escapado. Dice, al próximo que veamos, a ese ya sí que le trincamos. Vamos para la plaza del pueblo, seguimos, llegamos allí y sale Modesto. Dice, digo, venga, a este ya sí que le trincamos, ¿no? Llega, cuando vamos a llegar a él, pega el volantazo, abro la puerta del copiloto, pum, le pegamos el enredón. Digo, a ese ya nos escapa, a ese ya nos escapa, a ese ya se queda ahí, ¿no? Hola Javi, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos tú quién eres. Pues yo soy Javi, soy el marido de Carmen que os está enseñando nuestras casas rurales y yo quiero explicaros este proyecto nuestro que va un poco más allá. Se trata del Museo de Escultura al Aire Libre VSM. Que podemos disfrutarlo en todo el pueblo, ¿no? Ah, efectivamente, se trata de 28 esculturas que hay hasta el momento porque esto va creciendo. Estamos intentando dar al pueblo ese plus de cultura y arte que significan estas esculturas de las que yo soy el autor. ¿Esculturas que están hechas con qué tipo de materiales? Pues todo tipo, hay desde piedras grabadas hasta material reciclado, motores eléctricos, amortiguadores de coches. Esta cigüeña tiene su movilidad con lo que los niños se entretienen y está hecha con motores eléctricos. Un motor de lavadora, un motor de arranque de un coche, un motor de una taladradora y un motor de una aspiradora. ¿Y esa guitarra cómo suena? Las cuerdas son cables de moto del acelerador y del embrague y la chapa del horno para que tenga una segunda vida y para que embellezca este pueblo. ¿Y los demonios también quedan bonitos? Y los demonios en el tejado, pues ahí quedan vigilando, mirando el mal como muestra del arte urbano para que la gente sepa que el arte trasciende un poco más allá de estas figuras, sino que también puede adornar tejados y fachadas. Nosotros sí hemos sabido encontrar en el arte un motivo para poner en valor nuestro pueblo, para que vean que aquí se puede hacer cosas. De nada, que no había nada, nos hemos inventado dos puestos de trabajo con las casas rurales y de esto se puede vivir. ¿A este le conocemos o no? ¿A este? Hola, buenos días. ¿Necesitaríamos un chiste? Cántanos una canción, la de Manolo Escobar, en que sea. A ver si me sale algo. Ahora a la vuelta te lo cuento. A la vuelta, te estamos esperando, no te dejamos salir. Chato, el chato. Chato, espera, espera que no me has contado nada todavía. ¿Pero que dónde vas, chato? Ahí va a trabajar. ¿Tú de dónde eres? De Espinosa. Saluda a alguien, anda, chato, antes de irte. A eso le ponen ahí. Menuda estampa tenemos. Esperando a que quédate algo el chato. Y una lágrima cayó en la arena. Me pediste un beso y como no me lo dabas. Alfonso, no hay que contar. En la orilla. Yo me escucho a cantar. Que nos pinte montana. Corre, corre, corre. Que ese chico le cuesta. ¿Cómo se llama? Alfonso. Hola, ¿qué ha pasado? A ver, Alfonso, nos vas a contar un chiste, ¿no? No, no, chiste no. ¿Alfonso? Es que soy muy malo. Una canción o otra. Elige. Chiste o canción. ¿Os puedo cantar la de Despacito? Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. ¡Este! Como una mano lo paró, que yo la vi. ¡Este ciclista, mira! ¡Várenme, várenme! Este se le sabe. Este se le sabe el chiste, mírale. ¿Quieres que cuente un chiste? Sí. Cuéntaname. Primero, nombre. Venga, Jesús. Jesús, venga, allá vamos. Venga, allá vamos. Escuchad, ¿eh? Escuchad, uno bueno. Hay un accidente de aviación. Y entonces, bueno, van a buscar allí, a ver quién quedaba vivo. Y bueno, no encontraba nadie. No había nadie vivo. Y ya encontraron un monillo chiquinino ahí. O sea, todo azafado. Y le preguntan, ¿eh? ¿Cómo ha sido esto? Dice, ¿qué hacía la azafata? Dice, ¡ih, ih, ih! ¿Qué hacía el piloto? ¡ih, ih, ih, ih! Dice, ¿qué hacías tú? ¡Uuuuh! ¡Pedro! ¡Ven aquí, Pedro! ¡Un paletí! A ver, Pedro, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy bien. ¿Venimos de humor hoy o no? Sí, yo sí. Venga, pues alégrenos la mañana. Lo dejamos de su mano. Sí, sí, yo qué sé. ¿Usted de qué equipo es? Yo del mejor del mundo. ¿Cuál es? Real Madrid. ¡Alón Madrid! ¡Campo de estrecha! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a gozar un buen alí, defendiendo tu favor. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Los domingos por la tarde, Camita, Chamartín. Las monjitas madrileñas, las monjitas madrileñas, van alegres y herrisueñas porque juegas un Madrid. ¡Olé! Y ahora, despacito. ¡Despacito! ¡Quiero respirar tu cuello despacito! ¡Nuestro chiste! Lo prometido es el... ¡Gracias! Era un chico que llega a casa y dice, padre, dice, tengo que darle dos noticias. Una buena y otra mala. Dice, ¿cuál quiere que le diga la primera? Dice, hombre, a mí la primera, la buena. Dice, que he dejado la droga. ¡Uy, pues esto es extraordinario! Dice, y la segunda, pues que no sé de dónde la dejé. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Abre la puerta! ¡Cuesta abajo, cuesta abajo! No se lo digáis que es ese, tira. Este sí que puede. Este es muy bueno. ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para! Esta señora viene preguntando por... Por el chaval más majete de la Vega. Exactamente. Exacto. Juan Antonio, ¿cuál es su cantante favorito? ¿Sabes lo que cantamos aquí en la Vega? ¿Cuál? Si te quieres casar con los chicos de aquí, te tendrás que venir a la Vega a vivir, a la Vega a vivir. Así que ya lo sabéis, las dos. ¡Adiós! Que vaya bien. ¡Igualmente! Joder, ¿cómo estáis? Luego dicen que no hay nada en la Vega, joder. Eso me dicen a mí. ¿Todo lo bueno está aquí en la Vega? Por supuesto, diga que sí. Y encima venís vosotras, pues lo acabáis de rematar. ¡Juntos, colegas! ¡Gracias! Bueno, chicas, pues ahora estamos en la Abadía del Marqués, que es nuestra nueva casa rural. Lleva abierta tres mesecitos y antes hemos estado en la Duquesa. Habéis empezado con fuerza, ¿no? Sí, la verdad es que afortunadamente ha ido bien y entonces tenemos demanda y Javier dijo, hay que hacer otra. Y dije yo, pues adelante. ¿Y qué capacidad tenéis aquí? Pues aquí hay cuatro habitaciones. Una es individual, para pareja, y las otras están preparadas para papás con niños. Se pueden habilitar cunas, hay literas y están pues muy confortables, precios muy asequibles. Los niños se van encantados porque a Javier les distraen con la granja y los ponis y dicen que se quedan en la casa de la Vega, que ellos no se quieren ir a Madrid. Así que a seguir con el emprendimiento rural. A seguir, a seguir. Yo le he dicho a Javier que yo ya me conformo con esto, porque él quiere más, pero yo ya he dicho que yo ya me conformo. Y ahora os traigo a la granja de mis amigos los niños. Tenemos animales de todo tipo, faisanes, donde les explicamos cómo es la vida del faisán, cómo es muy territorial, les explicamos cómo es la perdiz roja castellana, les explicamos las codornices y luego tenemos aquí nuestra jaula mágica, muy apreciada por todos los niños, a la que pueden acceder ellos mismos y coger un conejito de la forma más cariñosa posible. Lo que es cogiéndole por las orejitas, poniendo la mano en la tripita, interactuando con el conejo como si fuera una mascota o un peluche. Son preciosos, ¿eh? Y luego Tigre, nuestro gato, que ya es de la casa y le encanta pelearse con el pollito que rescatamos de las garras de un milano que se le robaba a su madre y le metimos ahí para protegerle y ahora vive ahí con los conejitos. Aquí tenemos la casa de los patitos, donde mamá pata está ahí conversando alegremente con la gallinita y la tortuga se nos asoma con la cabecita ahí del agua para ver qué es lo que pasa y qué son estas chicas tan guapas que han venido a Vega de Santa María. Otro de los animales que interactúan entre ellos es el lorito y la liebre. Si seguimos por aquí podéis ver a Fais, la estrella de nuestra granja. Es una cría de Faisán macho que ya tenemos acostumbrada a coger, a acariciar. ¡Qué bonito! Yo creo que es el animal más bonito de la naturaleza. Tiene todos los colores en su cabeza. ¿Usted de Madrid al pueblo? De Madrid al pueblo. ¿Este es su pueblo? Mi pueblo es Madrigal de las Altas Torres. Bueno, todo queda en la provincia de Ávila. ¿Y qué hace aquí? ¿Qué hago aquí? Porque me casé aquí. Oye, ¿pero qué pasa? Yo vivo en Madrid. Juliana, mándenos un beso fuerte. Para vosotras, que son muy guapas. Y usted también, muy salada. Mira, aquellos señores que están aquí sentados son de Madrid. De Madrid, de la calle San Bernardo. Vengo aquí porque soy nacido en este pueblo. ¡Ole! Y una gente muy buena y muy linda de este pueblo. Anda, mira, Castilla y León. Qué delicamente, oye, cuánto me gusta a mí Castilla y León. En Ávila hay muchos obispos. Hay que quitar algunos, ¿eh? ¿Y qué hacemos con ellos? Para mandarlos al paro. Pero Miguel, que lo estarán viendo muchos. Es igual. Soy de Vega de Santa María. He sido un gran profesional en pelota a mano. Todos los arevalenses y abulenses que me estén viendo me conocerán. Campeón de Castilla y León. Aquí. Ahora vamos a entrar en el bar, que Mamen, que es la propietaria, nos va a dar unos pinchitos de tortilla, que es su especialidad. Yo soy la mejor tortillera de toda la comarca. ¿Sí? ¿Cómo suena eso? Pero en hacer tortillas. Mamen, ¿y cuánto tiempo hay aquí en el bar? ¿Y cuánto llevo en el bar? Ocho años. ¿Y por dónde tienes las tortillas? A ver qué pinta tienen. Tira. Así que las tortillas aquí vuelan. Aquí vuelan. ¿Cuál es el secreto de tus tortillas? Eso no te lo mueve. Ese señor Luis ha estado viviendo en la ciudad y ahora se ha jubilado y se ha venido al pueblo. ¿Y qué tiene este pueblo que todos vuelven? Es que es mío, es el de nacido. Este es el alcalde del pueblo, que se llama Modesto y lleva toda la vida en este pueblo de alcalde. ¿Pero de dónde saca usted la fuerza? De aquí dentro. ¿Cuántos años tiene usted? 85. ¿Y cuántos años a la cabeza del ayuntamiento? Tira la legislatura. Que me ha encantado a mí su pueblo, Modesto. Tiene un pueblo y tiene unos vecinos que no sabemos seguirnos, no le digo más. Bueno, pues ahora aquí estamos a pie del cañón. Pues ya habéis conocido Vega de Santa María. Ahora solamente os queda visitarnos para disfrutar de nuestra poni Paulina, de nuestra granjita y de nuestros alojamientos rurales. Y a Carmen, que le gusta tanto el folclore, una buena despedida, ¿no? Pues os voy a cantar una jotita dedicada al grupo Hierbabuena. ¿Qué dice? Yo me quedé clisada con la cigüeña que andaba de batalla, con la culebra como la picotea, como revolotea, como la tiende, la anda sobre la arena, pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de niña. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! En la provincia de Burgos conocemos a Carlos, que ha regresado a su pueblo con muchas ganas e ilusión. En Hoyales de Roa tiene una granja de gallos y también se dedica a la hostelería. Junto a él recorremos un municipio de La Ribera con mucho encanto. Hola, soy Carlos, tengo 24 años y hace dos que he vuelto a mi pueblo. Yo soy de Hoyales de Roa, me formé como sumiller en Burgos, he trabajado en Segovia y San Sebastián y ahora llevo el negocio familiar con mi madre, Casa Javi. La felicidad de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón, la felicidad me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor. ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué nos van a coger? ¿Qué? ¿Luego qué me hacéis? Luego salimos en la televisión. ¿Cómo se llaman ustedes? Araceli. ¿Araceli? Y yo Clemente. Clemente, ¿y el vecino de al lado? Teodomiro el ajero, porque iba a vender ajo. Pues no sé a quién vais a encontrar por aquí, por favor. Encima me sacas aquí con estos espadabeles a mí. Que están esperando a la enfermera. ¿Dónde va? Se nos escapan por momentos. Qué valientes, ustedes no han corrido, ¿eh? Buena gana, para cansarnos. Me gusta, corro un poco, me caigo, me apaño de cojones otra vez. Mira, la saca la ananda. Buenos días. ¿Son las de nuevo al pueblo? Sí. Anda, qué bien. Yo veo todos los de las semanas. ¿Y usted qué tal vive aquí en el pueblo? Yo, estupendamente. Me vine de ananda para vivir aquí. ¿Y eso? Porque no me gustaba, me gustaba mi pueblo. ¿Y usted qué es lo que hace aquí todos los días? Ah, eso no lo puedo decir. ¿Por qué? ¿Y el vecino que acaba de llegar le conoce? Hombre, de toda la vida. ¡Esta es mi madre! A mí no me enrollo ahí. ¿Por qué? A mí. A mí me llama, yo no me llamo. O Macario va a ir de una vez y me caía al suelo. Toma, moreno. No, no, no. Eso, eso. Hola. Hola. ¿Qué vienen, a hacer una cura? Sí. Bien. Están todos en este pueblo que no vean. Me da gusto verles, oye. Es su madre, ¿verdad? Se parecen un montón. En este pueblo que acabamos tenemos un apodo. ¿Y el suyo cuál es? A mí me llama la secretaria de los jóvenes. Esa se llama Pacita. Hola, Pacita. Venga. Venga aquí. Que sí. Venga. ¿Qué manías? Que todos los salen. Encima que vamos a salir en la tele. Buenos días. Buenos días. Al médico todo el mundo hoy. Todo el mundo. A la doctora, a la enfermera. ¿Y a usted qué le pasa? Yo estoy muy buena. Ya le ves. Tú está buena para pasear. Tú está buena para hoy. Tú no estoy muy buena. No me ves. Oye, ya ves a que es así. Que no. Me ha gustado a mí eso de yo estoy muy buena. Claro. Es que estoy muy buena. ¿Y cómo me dijo usted que se llamaba? Ándale, bueno, otra vez. Es que se me ha olvidado. Arnalda. Arnalda. No lo habrá oído nunca. No, es verdad que no. Los chicos que nos salgan a la televisión soy más famosa. Hombre, y cuando digan Arnalda, la de Hoyal es de Roa. Sí, señor. La secretaria de los jóvenes. Me ya no lo podían haber dicho. Nos habíamos puesto un poco decente eso, hombre. Es mejor así, es mejor así para que nos vea como somos en realidad. Es bueno, aquí estamos. Mira, está buena. La enfermera no entra. Esa no es la enfermera. Esa no es la enfermera. No, no es la enfermera. No, no es la enfermera. Que se nos ha escapado, ¿eh? Como que no se nota. Esto también ha vuelto al pueblo. ¿También ha vuelto al pueblo? Es así, porque estuve en Barcelona mucho tiempo. Que la gente tiene que volver. Donde mejor se vive. Tranquilidad absoluta. Luego los vicios, los bares que nos gustan. Luego los juegos también que tenemos aquí, donde los jubilados y los guantes. ¡Ole! Eso también. Me pasó loco, como dice usted. Eso me encanta a mí. Ay, báileme algo. No, 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 yo sola, ¿no? ¿Con Arnalda? ¡Anda! ¡Venga! ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa, 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 Noa. ¡Impresionante! Carlos, cuéntanos tu historia de Vuelta al Pueblo. Bueno, pues yo me crié aquí en Ollales de Roa, estudié aquí en las antiguas escuelas y luego ya me decidí a ir a Burgos a estudiar Sumiller, donde me formé. Y trabajé un año en Roa con mi padre y con mi hermana. Luego ya me decidí a conocer Mundo y me fui a San Sebastián a trabajar con Martín Berasa Tegui, donde aprendí muchísimo. ¿Con el mismísimo Martín Berasa Tegui? Auténtico. ¿Y qué tal fue? La verdad es que muy bien, bueno, pues se trabajaba muchísimo, pero es una hostelería pues otro nivel. No tiene nada que ver con lo que ofrecemos aquí. Estuve muy contento, pero la verdad es que llega un momento que me decidí a apostar por lo mío y por lo de mi familia, claro. Y como a ti la hostelería te encanta, pues lo tenías fácil, ¿no? Como yo me he criado aquí en el bombo de los cascos, pues nada, solo me costó pues un par de años decidirme y ahorrar para hacer la inversión. Pues vamos a conocer tu restaurante. Bueno, pasar que os lo enseño y veréis lo que ofrecemos. Mire, esta señora tiene buenas palabras. Hola señora. Hola, hola. ¿Cómo se llama usted? Alba Lucía. ¿Alba Lucía? Sí, sí. ¿Qué bonito? Yo soy colombiana, pero llevo aquí 24 años. ¿Y de Colombia o ya les derroa? Hombre. ¿Para qué? A casarme aquí. ¿Y con quién se casó usted? Con el alcalde entonces. ¿Con el alcalde? Era entonces el alcalde, sí. ¿Y cómo se llama su marido? Félix. ¿Qué le decimos a Félix? ¿Qué le decimos? Pues que lo quiero y lo cuido con todo el cariño del mundo. Un beso para Félix. ¿Mandas el beso? Él no es de muchos besos. Alba, dile lo que le dices tú, cariño. Te quiero mucho. Sí, se lo dice mucho. Sí, sí. Pero es que él no se deja casi. Voy a por mi suegro. Le voy a traer, ¿eh? Sí, le va a traer a su suegro. Sí. No, pero al médico. ¿Al médico? Su suegro baila. Adiós. Cuidado, cuidado. ¡Uy, madre mía! ¿Y de eso es el alcalde? Oye, suave. Ven aquí, tú. Ven aquí. Ven aquí. Es un nombre de negocios, ¿eh? Sí, de todo. Y está sin compromiso. Jesús. Dime. Me vuelvo al pueblo. Hola. ¿Qué es lo mejor del pueblo? Todo. Su gente, su buen nacer, su buen carácter, con todo el mundo, la gente hospitalaria. Y trabajadora. Y trabajadora, eso es. Hola. Hola. ¿De dónde viene? Soy el aguací. ¿Y qué hace aquí en el pueblo? Pues normalmente, pues del campo de fútbol, barremos, las calles. Tienen mucho encanto este pueblo, ¿eh? Es bonito. Castillo, castillo. ¿Hay mucho trabajo en el pueblo? Sí. Bien. Eso es bueno, ¿verdad? Sí. Gracias, hasta luego. Hola. Hola. ¿Ustedes cómo se llaman? Yo, no se puede decir nunca. No le vas a eliminar en todo el año. Gervasio. Tampoco. En todo el año no le vas a eliminar. Teófilo. No, la pobre la amamos Kiki. Tú, cállate, sincero. ¿Su su suegro? Este es mi suegro, mire. Ya se sabe el camino y entra directo sin saludarnos. Mire, mire un poco ahí. Hola, Antonio. Es que no ve, no ve, no ve. ¿Qué tal está? De pie. De pie. ¿Cuántos años tiene? Poco. Ya le veo yo. Uno más que año pasado. Pero, Antonio, que no parecía que usted tuviera tanto humor. Antonio, que le van a sacar en la televisión. A mí, yo no me da que a nadie. A ver, ¿quién llegó ahora? Este. Nadie, nada. Juanito. Este es el más sano del pueblo. ¿Y la mujer que se nos escapa? Adiós. ¿De qué televisión son? Castilla y León, televisión. Ay, te cuento la puerta. Pues lo veo todos los días, como dicen las viejas que salen por la tele. Yo sé que me he ido y me he vuelto. Sí. Porque en Cataluña ya con el puro de momo este. ¿Qué hacía allí en Barcelona? Yo trabajaba, me fui soltera y me vine casada. ¿Con quién? Un catalán. Este sí que se ha vuelto al pueblo, de la gorra. Hola. Hola. Con la maza en la mano. Con la maza, si queréis probar, a ver. Es que estoy picando una pared. Que me han dicho que usted ha vuelto al pueblo. Yo nací aquí y estudié aquí en la escuela. Y después, pues, marchamos a buscar la vida. Así que usted siempre que puede. Yo vengo, estoy más aquí que en Bilbao ahora. Bien, así nos gusta. A seguir trabajando. Gracias. Adiós. Buenos días. Buenos días. ¿Pero qué hace usted aquí que no lo había visto yo? Pues al solillo. ¿Al solillo? A que se me quede y seque la cabeza. Eso, que aquí se seca divinamente, ¿a que sí? Sí, sí. ¿Cuántos años tiene usted? Uy, mucho, sí. 92. ¿92 años tiene usted? Sí. ¿Ha venido al médico o no? No. ¿No le hace falta? No. De momento, no. Bien, que siga así. Esteban, mira, que vas a salir en la tele, anda. Hola, Esteban. De Castilla y León. ¿Eso? ¿En Castilla y León? Hola. La veo muchas veces. Muchas gracias. ¿Y ve el programa o no? Sí. ¿Cuál es este? Me vuelvo, me vuelvo al pobre. ¡Eso! Volumen, por la noche. ¿No se perderá ninguno? Algunos se pierden. ¿Como parpadez te lo pierdes? Porque hay alguna de lo este, hay alguna de esas y me pongo a ver a... Si quiere le ponemos una buena música de lo este ahora. Le gusta la canción de... ¿Por qué tenía un precio? Pues nosotros emitimos alguna que otra, ¿eh? En Castilla y León también todas las semanas. ¡Claro! Bueno, pues aquí os presento el bar de la familia y por esto es por lo que decidí volverme al pueblo. Me decías que trabajaste en San Sebastián, pero también en Segovia. Sí, también estuve en Segovia y, bueno, tenía mi puesto de trabajo como sumiller y, bueno, me costó mucho decidirme, pero al final decidí apostar por lo mío, por el medio rural. ¿Y te costó dar el paso? Dos añitos. Me costó dar el paso, pues, bueno, porque tenía mi puesto de trabajo, era un nivel de vida, pues, bueno, pues es una hostelería en lo más alto, entonces, pues volver atrás a un sitio que no es ni de paso, pues, bueno, me costó mucho también, por eso, por abandonar un poco el modo de vida de la ciudad, de pasar de cero a cien en un segundo y aquí, en cambio, pues vives mucho más tranquilo. ¿Y no te has llegado a arrepentir nunca? Nunca me llegaba a arrepentir porque, bueno, la calidad de vida es incomparable. ¿Qué era lo que tú valorabas, no? Es lo que yo, en verdad, buscaba, porque yo siempre he sido una persona emprendedor con muchas ideas, cuando terminé de estudiar realmente siempre sabía que quería volver al pueblo, pero, bueno, me decidí a conocer mundo, a ganar experiencia y... Y comparar. Y, claro, comparar, que al final, como más a gusto se vive, es en casa. Mira, aquí ahora acaba de llegar el primero de la lista, Maniego, que lleva unos meses un poco más pocho, ya deja el café y ahora toma manzanilla. Bueno, hay que cuidarse, hay que cuidarse, ¿verdad? Mi madre que le obliga, que ya no le sirve café, mi madre es la que les cuida. ¡Ay, tío, es Maniego! Con mucho cariño se lo ha preparado, ¿eh? Pues muchas gracias, Heron, y el cariño es lo que más vale en esta vida. ¡Hombre! En jóvenes y en mayores. Que le están aquí como que estoy en el cielo. ¿Le tratan bien? Mucho bien. Mirad por mí, más que yo, por mí mismo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es Marcebona! ¡Que allí ni quien vaya! Yo nací para pastor y he terminado mi carrera, criando muchos rechazos y muchas ovejas buenas. Yo he tenido mala suerte por culpa de enfermedades, pero Dios me da un saludo para sufrir calamidades. ¡Olé! Bueno, y aquí, ¿quién nos canta una canción? La bicicleta. ¡Ay! ¡Fonsi! ¿Qué tal va? Va despacito, ¿eh? ¡Levante la manita! Despacito. Me parece que has pillado un poco de suministro aquí para cantar. ¿Qué has parado antes? ¿Qué canta rancheras el aguantín? Pensábamos que estaban trabajando y les hemos pillado aquí de relax. Chicos malos, algo más champán. Pero que ustedes me han dicho que saben cantar. Y venía yo por una buena rancherita. ¿Quién se canta? Yo quiero ser cantada. Venga, una, dos. ¿Qué quieres ser cantada? Sí, sí, le vamos a ayudar. Allá en el rancho grande, allá con vivir. Hay una rancherita que alegre me hacía, que alegre me hacía. ¿Qué te decía, hermanito? ¿Qué te decía? Te voy a hacer unos calzones, trucusa el rancho. Que os comience de gana, los termino de cuero. ¡Olé! Y su perrita, ¿cómo se llama? Y baila igual de bien. Hombre, que baila. No es mía, ¿eh? No. ¿De quién es la perra? De su amo. ¿Tú qué le haces a hablar? ¿Ustedes de Ollales? Por lo visto, me parieron aquí. ¿Y usted quién es? El Cuca. El Cuca. A mí me llaman el Cuca siempre. ¿Y cómo se llama de verdad? Rafael. En este pueblo no será por apodo. Pero es que te quedan. Mira, te voy a decir más que había un traje entero de motis. ¿Me lleva a conocer a la dueña de Elvis? Sí, vamos, ahí está. ¿Es perra o perro? Eso no lo he mirado en la fe de autismo. ¿Que si es perrito o perrito? Perrito. Miriam. Miriam, esa soy yo. Ah, te voy a ir a ver todos los lunes, hija. Pero no puedo hablar porque no tengo dientes. El perro es de mi hija. Que quede claro, ¿no? Que quede claro. ¿Y usted cómo se llama? Un hombre muy bonito. Lucila. Lucila, es bonito. ¿El nieto se ha olvidado o no? No, Arnalda. Ah. ¿Qué tal fue en el médico? Muy bien. Bien, me alegro. Venga. Adiós, hasta luego. Usted vino de Madrid al pueblo. ¿Y por qué? No lo sé, porque Madrid es mucho. ¿Y qué ha encontrado aquí que Madrid no le daba? Tranquilidad. ¿Y usted recomendaría la vida rural para la gente joven? ¿No? No. Le voy a volver a hacer la pregunta. Me han dicho que es la secretaria del equipo de fútbol. Claro. ¿Y Isabel Hidno de Ollales Club? Nosotros le decimos, au, pa' arriba, venga. A por ellos. Eso. ¿A qué no cuentan otra vez al 20? Por eso me volvía el pueblo. Un aplauso para Arnalda. Zandalio, no le he visto y aplaudir. Vamos a repetir. Un aplauso para Arnalda. ¡Viva San Fermín! Bueno, Conchi, la mamá de Carlos. Sí, claro. ¿Qué haces por aquí? Pues mira, preparando nuestro producto estrella. ¿Qué cocinamos hoy? Pues nuestro gallito de corral, el auténtico gallo. Nada de pienso compuesto, criado en nuestra anja y con todas las garantías y bendiciones. ¿Y cómo lo preparas? Pues fácilmente. Quitamos la etiqueta, sacamos la molleja y el hígado, cortamos las patitas, las alas, algún día he partido hasta 40. Y lo hago como he aprendido de mi madre. Lo echamos un poquito de sal, bien condimentado. ¿Y listo la cazuela? Listo la cazuela. Echamos buen aceite de oliva, echamos el pollo y lo rehogamos todo bien. Cuando el pollo está bien rehogado, echamos la cebolla y unos ajitos y una machada. ¿Sin más secretos? Sin más secretos, no lleva nada más. ¿Y a ti, Conchi, qué te ha parecido que tu hijo haya decidido venir aquí a llevar el negocio junto a ti? Ay, pues muy bien. Muy bien porque si no yo sola no hubiese podido realizar lo que hemos hecho. Hemos ampliado el restaurante porque lo teníamos muy reducido. Hemos quitado barreras para que puedan entrar gente con silla de ruedas y, bueno, pues se trabaja muy a gusto. Solo trabajamos con reserva pero creo que estamos muy contentos. Y lo más importante es que la gente que viene, pues vuelve. Bueno, que tu mami está encantada, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, porque trabajamos entre los dos muy a gusto. ¿Y se trabaja mucho? Pues la verdad que estamos empezando, llevamos un año con el comedor abierto y, bueno, pues trabajamos cuatro o cinco días a la semana con reserva, que no está nada mal. ¿Y así de guapo trabajas tú en el restaurante? Sí, cuando vienen reservas, pues bueno, nos ponemos de gala. Pajarita y todo. Sí, bueno, estaba acostumbrado a trabajar en traje y la verdad, pues que me hacía mucha ilusión, pues, buscar un uniforme para el sitio. Aquí en Oyale seguro que ha llamado la atención. Sí, la verdad es que sí, ahora estoy convenciendo a mi madre para que se uniforme ya también. ¿Y esto es lo que habéis ampliado? Sí, hemos unido todo. Aquí había una pared y este era realmente el pequeño comedor que tenía ella, con tres mesitas. ¿Y qué capacidad tenéis aquí? Pues para grupos podemos llegar a meter hasta 40 o 50 personas. La verdad que está muy bien porque puedes dar eventos, puedes dar alguna comunión, alguna cena de empresa. Que antes mi madre, pues no la entraban más que 15, 20 personas, no llegaban. ¿Y no daría abasto? No daba abasto, claro. Y ahora conmigo, bueno, pues vamos poquito a poco, muy despacito, pero muy satisfechos. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué hacen aquí en el pueblo? Eh, porque vengo a mi pueblo. ¿Este es su pueblo? Claro. ¿Y el suyo? No, el mío es también. Este es de Badajoz. ¿Y de dónde vienen ustedes? De Madrid. ¿Ahora vienen de Madrid? Sí. ¿Y usted conduce desde Madrid hasta Oyales de Roa? Claro. Y sin parar, ¿eh? ¿Y no han parado ni para echar una miadita? Eh, para echar gasolina. ¿Y ya han aprovechado, no? Claro. ¿Que se le va el coche? Ahora. Ahora. Digo, se va sin decirme nada. Que sigan juntos muchos años más. Que me alegro mucho con ustedes. ¿Igualmente? Que salgamos del hotel, claro. Por supuesto. Buenos días, esta señora es de aquí, pero no es de aquí, ¿verdad, Teodoro? ¿Qué es que me diga, hija, si yo no vivo aquí? ¿Dónde vive usted? Yo en Zarragona. ¿Y que hace a qué? Porque es mi pueblo. Ah, bueno, pues entonces. ¿Qué tal pensarán que soy del otro mundo? Para mí es lo mejor que hay en mi pueblo. Tiene que las cuente. Para mí es que es mi pueblo lo mejor que hay. Aquí me llaman Chigui. Encantada, ¿eh? Igualmente. Adiós, Felisa. Se llama Antonio Flores, el antiguo cartero que hemos tenido en el pueblo. Tranquila mi vida, erró todo con el pasado. Nombre del hijo de la Lola, se llamaba así. Claro. Sí, sí, sí. Claro que sí, ¿verdad? ¿Y usted también canta o no? No canto nada. Ni canto, ni toco, nada de nada. ¿Nada? Ni nada, de verdad. ¿Qué me estás haciendo? Ven aquí, ven aquí. Sácame con el rubio este, con el sombrero. Sí, que nos ha cantado, ¿eh? Hay que cantar canción y todo, porque son guapas. Este hace de todo yo de nada. Buenos días. Buenos días. Cuéntenme cómo hizo ya les de Roa. Pues muy buen pueblo. Buenas fiestas. Muy animadas, ahora te lo diré. Cuénteme, cuénteme. Ah, pues son... Antes, ahora menos, pero esto parecía la Gran Vía de Madrid. Sí. Subía esto, no se podía atravesar. Ahí están mis vecinas y lo pueden decir. Pero esto ha sido, hoyales, la Gran Vía. ¿Y usted tenía un bar en el pueblo? Mírale, ese es. Pero trabajar, muchas veces se nos iba la luz, no podíamos trabajar a gusto. Otras veces se nos iba el agua, pero ahora ya estamos mejor de todo eso. ¿Y qué es lo que hace todos los días en su pueblo? Pues hija, dormir. ¿Mucho? Esta noche. ¿Toda la noche? Pues mira, yo me he ganado la peseta bien en mi bar. Hemos trabajado mucho en el campo. ¿Verdad? Hombre, lo que hemos trabajado. Las de antes trabajaban más que las de ahora. Hombre, ahora es lo que no hacen nada. No saben freír un huevo, la mayoría, no todas. Vosotras igual sí, de la edad de hace unos 50 años todas saben freír un huevo. Pero estas jovencitas de ahora, no sé, no sé, no sé. ¿Cómo se fríe un huevo? Explíquenos. Se pone el aceite a hervir y está bien caliente y se echa el huevo. Y listo. Si le echa frío, pues no se fría. Y cuando saltan mucho el huevo, ¿qué hacemos? Porque son malos, son mejor estos aseros que yo tengo. ¿Los de pueblo? Los de pueblo. ¿Esos no saltan? Saltan menos. Así que tiene buenos huevos, la Tori. Buenos huevos. Estoy operada y todavía por la mañana me tomo al mundo para trabajar. Pues que siga así con esa fuerza. Y vosotros lo veáis y vengáis más a saludar. Lo veremos. Eso. Y un trago en la bodega y unas pastas o un pincho. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Gracias. ¡Viva el vino! Bueno, pues aquí es donde criamos nuestros gallos de corral. ¿Qué comen? ¿Qué comen? Como veis, solo comen grano, nada de piensos compuestos. Es trigo, maíz, avena, cebada, todo natural. ¿Y cuántos gallos hay aquí? Pues ahora mismo contamos con 800 gallos. Y este verano hemos llegado a tener 1.800. ¡Madre mía! Tienen que dar mucho trabajo. Pues mucho trabajo. Entre la granja y el restaurante y el bar, pues no nos da la vida. Siempre estamos en un sitio o en otro. ¿Y estos gallos son muy gallos? ¿Cómo se llevan entre ellos? Pues la verdad es que son gallos bravos. Vendíamos en un restaurante en La Coruña que nos decía que eran los gallos de Lidia. Son muy salvajes. ¿Y tú cómo te apañas aquí? ¿Entre tanto gallo? Estuve un año viniendo a echarles de comer por la noche. Porque es como cuando te pones delante del toro bravo, que son unos salvajes. Imponen, ¿verdad? Imponen muchísimo. Y ahora ya, bueno, pues les tengo dominados. ¿Y a ti, Carlos, cómo te ha cambiado la vida? Pues la verdad es que me ha cambiado mucho. Pues ahora solo me afeito cuando tengo reservas. Y antes me afeitaba todos los días. Claro. La verdad es que estoy muy contento porque, bueno, pues me he criado en el pueblo. Entonces, pues siempre he llevado el apego de la naturaleza. Entonces, pues solo con la paz que se respira aquí, pues merece la pena. Mucha suerte en tu pueblo, Carlos. Muchísimas gracias y os espero cuando queráis. Estáis en vuestra casa. Gracias, volveremos. Hasta luego. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Y así te coma. ¿Cuándo quieras? ¿Qué era? Ay, madre, no, 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 no. ¿Ya? Sí. Bien, lo has hecho bien. ¿Sí? Hola, RJ, saluda. No creo. Trabajé en... Quieto, quieto. Me doy otra vez, ¿no? Sí. Empieza otra. Sí, no te muevas. ¡Cela! ¡Ay, parrato! ¿Ya solo eso? Solo. ¿Te parece poco? No. Esto es lo que la cámara no puede ver. ¡No, no, no! ¡Eso no!